En un rancho galopando en un potrero, el potrillo andaba un poco descuidado Fueron hasta Tuxtepec a recogerlo, los señores Mauro y Tomás Feliciano Llegó a San Pedro y Catlana y en Oaxaca, donde Hernán y el maestro lo amanzaron Allá en el rancho la fama creció el pingo, después se lo llevaron a mil ochenta Pa' que se fuera soltando en los carriles, la primera la perdió por la experiencia Al poco tiempo, Cuba y en San Silberio, ya la víbora dominó en las doscientas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Siete, ocho, nueve Va uno Y se vinieron Y el partido se le volteaba con claro En la pista Juan Zamora lo apoyaba Ay, el cuaco se entendió bien con el gallo El rufián y el bebuco en una tercia No pudieron aguantarle mucho el paso Ay, en Veracruz buscaba un compromiso Ay, Mesías se tocó en los veinticinco Le ofrecieron darle claro en la carrera Pero el pingo se la ganaba a los picos Beto Ramos trabajó muy bien el fuete Y en la raya le tocó el último pingo Y se va el saludo para los amigos de cuadra, par de haces Hasta su lancio Hidalgo Bajo un poco su nivel a veces pasa Le tocó perder seguidas dos carreras Por un cólico muy fuerte allá en el rancho Quedó cerca de que la vida perdiera Al equipo le tocó estar al pendiente Lo salvaron pa' que corriendo siguiera Llegó fuerte para un derbi allá en Oaxaca Ganó al rango y a la final se metía Los de la cuadra los árabes confiados Decían que en sala ganaba la charrita Pero el pingo ya tenía un nivel grande Tomás fama la corona se traía Con respeto le jugó tres más al rango En carriles diferentes los encuentro El equipo de cuadra mataba